En los años 80, el psicólogo Benjamín Bloom lideró un estudio con los músicos, científicos y deportistas más reconocidos de estos años. Los investigadores empezaron a indagar sobre las primeras experiencias de 21 pianistas famosos y descubrieron que al principio de sus carreras no destacaban y tampoco habían ganado sus primeros concursos. Sus primeros maestros no eran ni expertos ni famosos. Normalmente, sus primeras lecciones habían sido con profesores de la iglesia o del barrio. Pero con el tiempo, incluso aún sin profesor, los pianistas consiguieron convertirse en los mejores músicos del mundo gracias a practicar y practicar muchas más horas que sus compañeros. ¿Pero qué los motivaba a practicar tanto? Los pianistas tenían un factor en común. Sus primeros profesores eran amables y pacientes y su familia les brindaba todo el apoyo. Los niños esperaban con ansias la llegada de la lección porque sus profesores hacían de la música algo interesante y divertido. Lo mismo pasó con tenistas, científicos y otros deportistas. No era que fueran tan buenos al principio. Se volvieron buenos al practicar y practicar. Pero lo que los motivaba a practicar y practicar fueron sus primeros buenos maestros y el apoyo de sus padres. Malcom Gladwell lo mencionó en su libro Fuera de Serie. Todos podemos llegar a ser expertos si llegamos a practicar diez mil horas. Es decir, los estudios demuestran que más que el talento innato para ser experto se requiere el sudor, la disciplina de practicar y practicar. Con diez horas de práctica aprendemos lo básico. Con cien horas de práctica adquiremos un nivel medio. Con mil horas de práctica seremos especialistas. Con diez mil horas de práctica seremos expertos. Pero recuerda lo que marca la gran diferencia en que uno desee practicar mucho se basa en el apoyo y las palabras de afirmación, la amabilidad, la paciencia de la familia y de los primeros maestros. Entonces, ¿qué tal si animamos a nuestros seres queridos en lugar de exigir? ¿Qué tal si lo hacemos divertido en lugar de hacerlo una carga? ¿Qué tal si fomentamos la perseverancia en lugar de los resultados inmediatos? ¿Qué tal si vemos a nuestros hijos con el potencial de genios? ¿Qué tal si vemos a nuestros voluntarios o trabajadores con el potencial de estrellas? ¿Qué tal si practicamos y practicamos como profesionales? Sin duda veremos resultados fuera de serie. Iniciamos una nueva semana. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.